Para el tema de la regularización de pagos por parte de la empresa Consorcio Guaraluno. Bueno, está, como dices, se está encaminando y me parece que va... Ojalá que se resuelva por el bien de los trabajadores y por el bien de la población también que quiere una vez que termine la obra. Porque siempre hay unos percances, ¿no? Porque hay una obra que ejecuta, siempre molesta, ¿no? Pero a la larga es un bien para el pueblo. Y nosotros también como parte de organizaciones sindicales buscamos lo más antes posible que termine esa obra. Ahora, ¿actualmente la obra se encuentra paralizada o ya han continuado los trabajos? No, los trabajos siguen, o sea, los trabajos siguen. Ahorita están trabajando los trabajadores y todo está en casi normalidad, ¿no? Como les digo, hay unos percances que ya me parece que el transcurso estarían solucionando. Ahora, hace unos días usted justamente declaró para nuestras cámaras, con respecto al señor Juan Nelo, ¿no? Esta frase, digamos, que se está haciendo muy popular, que es chancay para los chancayanos, guaral para los guaralinos. Sabemos también que hay un rechazo de parte de la gente de construcción civil de Boral contra el actual alcalde de Chancay y candidato a la provincia de Boral. ¿Ha habido algún acercamiento de repente con gente del partido Juan Nelo para de repente de alguna forma poder acabar con esta situación? Bueno, nosotros hasta el momento no tenemos ni un contacto, ni un diálogo. No tenemos nada con él ahora, hasta ahorita, ¿no? Y, o sea, no hemos tenido ni ahorita ni un vínculo de hace no sé cuántos años con ese señor. ¿En el caso de repente ellos solicitarán conversar con ustedes de repente para poder llegar a algún acuerdo? Bueno, este, como acá estamos, como dice, los afectados firmó los tres gremios de construcción civil de la provincia de Guaral, ya se tendría que ir coordinando también con los tres, ¿no? Pero, como yo le digo ya, por mi título personal, yo con él no tengo nada que conversar, ya la cosa tan decidida ya. Ese hombre atentó con los derechos y atentó con la vida de muchos trabajadores que hasta hoy ya tienen secuela de haber abecido baleado otros rotos sus brazos, ¿no? Y eso no se puede olvidar así nomás. Y el señor pone un día especial, es día de la dignidad, no sé qué cosa, el Chancay lo celebra todos los años festejando esto que es lo que hizo. Cuando nosotros solamente íbamos que las obras se deben de licitar, nada más. Otra cosa, nosotros no hemos ido, como acá venimos al consejo, a reclamar derechos de los trabajadores y nos atienden y se solucionan y todos estamos trabajando. Fue lo mismo que hicieron en esa oportunidad, pero sin embargo recibieron otro tipo de respuestas. Exactamente, fuimos aquí como unos 300, 400 trabajadores de construcción civil en actos de solidaridad, porque había trabajadores que lo habían despedido y no le habían pagado nada. Por eso que nosotros fuimos y las obras no lo licitaba, lo hacía por administración directa y lo fraccionaba las obras, ¿no? Y eso en Chancay y hoy lo saben, ¿no? Que él fracciona las obras, pero en el fondo es una sola obra. La posición de usted, digamos, y de repente muchos de ustedes, sigue siendo la misma, no hay punto de conversación con el señor Juan Álvarez. Bueno, le digo, no. Y mañana va a ser nuestra reforma, pues mañana es el Día Internacional de la Clase Obrera y vamos a salir una multitudinaria masa para que vea él el rechazo que va a sentir en Guaral por parte de los trabajadores de construcción civil y sus familiares. Ahora, preguntándole, bueno, a ustedes, sobre todo como sindicato, ¿ha habido acercamiento a algún otro, de repente, candidato para conversar con ustedes, de repente propuestas para ustedes, algo que tenga que decir con respecto a eso? Mira, gracias por tu pregunta que me haces. Nosotros como un sindicalista, al menos tenemos una orientación de María Tegui, estamos siempre al margen de eso, ¿no? Nosotros no podemos estar con un candidato a otro candidato, no, no. Nuestra posición siempre es, ¿no? Entre quien entre, nosotros entramos a conversar, dialogar por los derechos de los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque casi ningún candidato ha hecho mención con respecto a alguna, de repente, algún beneficio adicional para los trabajadores de construcción civil que, digamos, siempre se han afectado por las obras, falta de pago. Bueno, como el volumen, los derechos de los trabajadores ya están ganados, ¿no? O sea, eso es solamente hacer respetar y eso vamos a ser cuidadosos. Por eso, conversar bien, porque ya estamos conversando, vamos a tomar el tema también principal. Empresas que vengan a Guaral, tienen que ser empresas solvente, para no tener pequeños problemas que se puedan aprender. Nada más pedimos, los restos, como acá, como trabajadores de construcción civil, pedimos que solamente en Guaral, pues, el otro candidato que gana en Guaral, que traiga empresas solvente, que no vulnera de los derechos de los trabajadores. Nada más, y todos trabajamos en Guaral tranquilo, con la convivencia, ¿no? Pacífica, que estamos manejando acá los tres gremios de construcción civil en Proceso Guaral.